Música Es mi Manuel Republicano como hay pocos Llego los hombres que hoy gobiernan, ándalo Porque dicen que sólo ellos con su hazaña Nos trajeron la república en España Se pasa el día en las tribunas del congreso Y se me sabe de memoria los decretos Y asegura que él también hace su hazaña Vigilando que allí no hagan artimañas Manuel, Manuel, Manuel No creas que eso es ninguna daña Manuel, Manuel, Manuel Has de saber que aquí en España No es igual la daña de Manuel Que lo de Manuel a daña A los ministros quiere dar como gigantes Y está tras eso que están fuera tus cabales Porque ha visto que el van guato es estrecho Y que hay alguien que está mal porque está frieto Todo su afán es reformar el calendario Pues asegura que eso es muy necesario Y es que dicen que le hacen perder el signo Y al domingo no le llamen Marcelino Manuel, Manuel, Manuel No creas que eso es ninguna daña Manuel, Manuel, Manuel Manuel, Manuel Manuel, Manuel Has de saber que aquí en España No es igual la daña de Manuel Que lo de Manuel a daña